Amigos, hola, ¿cómo están? Y hoy estoy en super, super mega bien. Les informo esto por medio de este video y de esta aplicación porque la verdad no entiendo cómo es que TikTok no me deja subir mis videos. Amigos, tengo ese problema ahorita en TikTok. De verdad, de corazón se los digo, si a algunos de ustedes saben cómo puedo resolver eso, díganme. Déjenme en los comentarios, por favor, todas sus ideas, sus opciones para que yo pueda regresar a subir videos a TikTok. Por los que no sabían, pues tengo TikTok. Lo pueden buscar en los comentarios. Bueno, en la descripción, ahí yo les dejo mis TikTok. Pero, por favor, ayúdenme. Si alguno de ustedes sabe, por favor, déjenme en los comentarios sus opciones para que yo pueda regresar a subir videos a mis TikTok. No tengo bloqueada la cuenta. Todo está bien. No me han bloqueado nada. O sea, Dios. No tengo bloqueada mi cuenta. Ay, Dios. No tengo bloqueada nada. A lo mucho, creo que en principio, una o dos normas de, no sé, de algunos videos en los dos, hice dúo. Pero fue lo único. Y la verdad es que no me han dicho que bloqueen mi cuenta o algo. O sea, no entiendo, amigos. No entiendo. Por favor, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Alguno de ustedes podría ayudarme con sus comentarios hermosos y preciosos? Que no te agradecería demasiado. Ya no sé qué decir, amigos. Ya reinicé. Ya hay que desinstalar la aplicación o de instalar. O sea, nada. Ya se les dejo mis datos y nada, tampoco. No entiendo, amigos. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, amigos. Por favor, por favor. Ayúdenme, amigos. Por favor, por favor.